La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera total temporal las actividades de remoción de vegetación en un área de 12.387 m2 en la Reserva Ecológica de Custal por llevar a cabo de manera ilegal el cambio de uso de suelo sin contar con la actualización en la materia que expide la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante visita de inspección en la Reserva de Custal se detectaron actividades de cambio de uso de suelo mediante maquinaria pesada con la cual se realizaba la eliminación total de vegetación nativa del ecosistema de selva baja caducifolia existente en el lugar, toda vez que las actividades se realizaron sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo que emite la SEMARNAT y con el fin de evitar que se continúen ocasionando afectaciones al ecosistema, se impuso como medida de seguridad la clausura temporal de las obras y actividades realizadas. La Reserva de Custal es un área natural protegida municipal decretada el 14 de julio de 1993 en la modalidad de zona sujeta a conservación ecológica. Tiene una extensión de 10.757 hectáreas que protege la zona de captación de agua suministrada a la ciudad de Mérida, regula el crecimiento de la mancha urbana y fomenta la educación ambiental, investigación científica y turismo y genera una gran variedad de servicios ambientales. La sanción por el cambio de uso de suelo sin contar con la autorización correspondiente puede alcanzar una multa por el equivalente de 100 hasta 20.000 veces de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Con imágenes de David Villalobos, Lirian Hernández, Notivision.